de triángulos. Ese es el tema, calcular área de triángulos. Y la primera que me piden es encuentre el área de los siguientes triángulos. Entonces tengo el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C. Así es. Entonces tengo el triángulo A. ¿Cuánto tiene de base el triángulo A? Vamos a ver. Cuatro, profesor. Cuatro, muy bien. Y de altura, ¿cuánto tiene el triángulo A? Cinco. 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 Vamos a ver, dos, cuatro, cinco. Muy bien. Entre, ¿cuánto sería? Dos. Bueno, ya saben que aquí es el símbolo entre, ¿verdad? No cuento con el A. ¿Mande? ¿Cuál era el tema? Calculemos áreas de triángulos. Gracias. Cinco por cuatro, veinte. ¿Y la mitad de veinte, cuánto es? Diez. Diez. Serían diez metros cuadrados. Área del triángulo B. ¿Cuánto tiene de base el triángulo B? Sí. Siete. 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 Muy bien. ¿Y de altura, cuánto tiene? Cuatro. 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 Siete por cuatro. Veinte. Veintiocho. 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 Siete por cuatro, veintiocho. ¿Y la mitad de veintiocho? Catorce. Catorce metros cuadrados porque todos tienen la misma unidad. Cuadrados. Muy bien. Triángulo C. ¿Cuánto tiene de base el triángulo C? Cinco por cuatro. ¿Cuánto de altura? Cinco. Cinco. Cuatro por cinco igual que el anterior, el primero. Cuatro por cinco. Veinte. Y entre dos es igual a diez metros cuadrados. Muy bien. Y vamos con el último, con el triángulo D. ¿Cuánto tiene de base y cuánto tiene de altura? Tres. Tres de base. Tres de base. ¿Y cuánto de altura? Cuatro de altura. Cuatro de altura. ¿Tres por cuatro? Doce. Doce. Doce entre dos, la mitad de doce. Seis. 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 Metros cuadrados. Muy bien. Ahí tendríamos entonces la respuesta de esos cuatro ejercicios. Recuerda que usted tiene que dibujarlos. Tiene que colorearlos. Seguro por el segundo. Sí. ¿De acuerdo? Profesor, ¿me puede repetir el tema? Por favor. Por favor. Calculemos el área de triángulos. Triángulos. Gracias. Por la orden. Calculemos el área de triángulos. ¿Listos? ¿Listos? Calculemos el área de qué, profe? De triángulos. Yo voy a poner el último, profe. Tres, cuatro, cuatro. Entre dos, seis, cuatro. Seis. Entre cuadrados. Ok. Ok. ¿Tenemos entonces ya? No, profe. Sí, profe. Ahora, en este siguiente vamos a tener que saber cómo nombrar cada triángulo para que las medidas sean las correctas. ¿De acuerdo? Entonces, dice, diga cuál es la base y la altura de cada triángulo. Si ustedes se fijan, dependiendo de la base que yo nombre, tengo la altura del triángulo. Miren, tendría entonces el triángulo ABC. Miren, ABC. ¿Cuál sería la altura del triángulo ABC? ¿Sería BFDC o AE? ¿Cuál sería la altura del triángulo? A-E, profe. A-E. 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 Muy bien. A-E. Entonces aquí tendría que escribir. ¿Verdad? Ahí. Sí, esa sería la respuesta de ese triángulo. Vamos a ponerla aquí a un ladito. Este sería el inciso 1. Este sería el inciso 1. Este sería el inciso 1. Gracias, doctor. Con permiso para todos. Ok, listo. Entonces, ¿ya el segundo ejercicio? ¿Cómo nombraríamos al segundo ejercicio? ¿Cuál sería la altura correcta? IGH, profe. IGH. Seguro. Acuérdense que debemos de nombrarlo en orden. ¿Cuál sería la altura? G-H-I. G-H-I. La altura sería J-K, profe. J-H, profe. Voy. Nos dice J-K y el otro dice J-H. Vamos a ver. J-J a la altura, profe. Profe, es H-J porque llega hasta lo más alto. ¿Cuál sería la altura correcta? Exactamente. Sería H-J porque va de una base a la punta del triángulo. Excelente, Abigail. Entonces, en el ejercicio dos. En el ejercicio dos sería. Dos. La altura del triángulo. ¿Cómo vamos a nombrar el triángulo entonces? Vamos a ver. G-H-I. G-H-I. Es el segmento. ¿Cuál sería el segmento? El segmento J-H. J-H-O-H-J. H-J es lo correcto. Porque primero la H y después la J. Profe, ¿y estos ejercicios son los últimos de la unidad? No de la unidad, de la... Lección. De la lección, sí. Ejercicio número tres, entonces. Vamos a ver. ¿Cómo nombrarían el triángulo del ejercicio? L-N-E-M. ¿Se arregla? L-N-E-M. L-N-E-M. Y la altura es O-M. El triángulo L-N-E-M. N, ¿verdad? La altura es M, C, porque yo iba hasta la punta como en la anterior. Tengo otra serie para ver. ¿Cuál sería la altura? Vamos a ver. M, O. M, O. M, O, o N, P. M, O. N, P, porque yo iba hasta la punta como en la anterior. Exactamente, lo que acaba de decir Abigail. Acuérdense qué es lo que hicimos ayer. Alargamos la base para hasta llegar a un segmento perpendicular. Desde la base hasta la altura. Ahí lo trazamos. N, P. Se llama prolongación. A lo que se hace aquí en este ejercicio 3. Con estas líneas punteadas se llama prolongación del triángulo. ¿Cómo faltó poner la base? Ajá. ¿A dónde, mi amor? Allí dice. Diga cuál es la base y la altura. Ah, tiene razón. Entonces aquí, la base para el 1 sería... B, C. No, solo me fijé en la altura. B, C. Ahí está el cuadro. Ajá. La base sería B, C. O desde la base para que lo agreguen aquí. Desde la base B, C. Y aquí sería desde la base. ¿Cuál sería en este? G. Base. Base, base, base. G, H. No. H. ¿Dónde está el cuadrito de H, J? G, I, G, I, G, I, G, O, I, G. G, I, H. Porque ahí es donde tengo el cuadrito. No puede ser H, José. Porque H es el piquito de la altura. Y aquí en el último, ¿cuál sería la base? L, P. N, P. L. N. N, L. No, porque M. Miriam, ¿dónde están los triangulitos? Perdón, los cuadritos. L, P, profesor. L, P. C. L, M. L, M. Muy bien. L, M. M. Porque P es una prolongación de L, M. ¿De acuerdo? Vamos copiando el siguiente, profe. Vamos al siguiente. Calcule el área de los siguientes triángulos. Espera, profe. Estoy copiando el último. Ok. Y ahí están. No los voy a quitar. A ver, dice, calcule el área. Y tenemos el número 1. El número 1 tiene de base, altura. ¿Cuánto tiene de base? 29. 29 centímetros. ¿De base? 29. De base. Segura que 29. ¿Cuál sería la base ahí? 21 metros. 21 metros. Por la altura, ¿cuál es la altura ahí, en ese triángulo? 29 metros. ¿Cuánto? Altura. Altura. Altura es donde está el cuadrito, la línea que tiene el cuadrito. Miren. A esto marcamos como altura, ¿ven? Entonces, sería 20 metros. 20 metros. Entre 2. Acuérdense que no tengo el signo entre, entonces ustedes en vez de esa pleca van a escribir entre. Hay que resolver eso aparte. 21 por 20. 221. 21 por 20. 21 por 20. 21 por 20. 21 por 20. 210, profe. 21 por 20. 210 sería si fuera por 10. Pero está diciendo por 20. O sea, dos veces 210, Daniel. 420. 420. 420. ¿Y ahora la mitad de 420? 210. Ahí sí. Pero escúchame lo que estoy preguntando. 210, ¿qué? Metros. Metros cuadrados. Porque acuérdense que estamos multiplicando 21 por 20. y es área también. Exactamente, área. Ejercicio número 2. Voy a ir borrándolo de arriba, chicos, porque me viene arrastrando. No, no, profe, yo sigo por los de arriba. ¿Qué? Profe. O sea, que no han ido copiando. Yo sí, profe. Mi TV. Acuérdense que no solo tienen que escribir las respuestas. Tienen que ir trabajando en todo. Muy bien. ¿Cómo dice? Yo me quedé atrás de dibujando. Esto se lo llevo haciendo muy rápido, profe. ¿Cómo dice? Se lo llevo haciendo muy rápido. No, es más, me voy a detener un rato para que ustedes tomen el tiempo para terminarlo, entonces. Yo sé. Mande. ¿Cuántos edificios son? No sé. Porque ya llevamos con el que está haciendo usted ahorita. Con tres. El ejercicio tres, exactamente. Ya le diré cuántos son. Faltan dos. Hasta el ejercicio número cinco. O sea, que faltan todavía más. Faltan dos. Esos triángulos que dicen 20 metros, no los va a caber, ¿verdad? ¿Mande, Gerardo? Esos triángulos que dicen 20 metros, 29 y 21 metros, no los van a caber, ¿no? Es que ya les dije que no lo tienen que hacer con esas medidas. Imagínense, 20 metros es bastante. Tienen que hacer la figura nada más. O sea, por lo menos va a ser la de cinco. O sea, en escala, no lo va a hacer de 20 metros. Imagínense hacer cinco metros. Si una persona, lo más que llega a medir una persona son dos metros promedio. O sea, una persona promedio no le va a caber en el cuaderno una persona de 20 metros. Ok, me avisan entonces cuando ya estemos listos para hacer el dos. ¿Ya estoy listo, profe? No, profe. Yo ya estoy lista, profe. Ya, profe. Yo ya estoy listo. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya todos? ¿Para poder continuar? Ok. Ejercicio número dos, entonces. Vamos a ver, en el ejercicio número dos, Janey, ayúdeme, por favor. El ejercicio número dos sería igual a qué? De base a ahí. ¿Cuánto sería la base de ese triángulo? Escucho. Trece metros. Trece metros, segura. No, tampoco. Cinco. Doce. No. Tres. La base. Miren, la base es esta, ¿verdad? Donde está el cuadrito. Entonces serían cinco más cinco, ¿sí o no? Diez. 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 ¿Por cuánto de altura? Doce. 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 Entre dos, que es la fórmula, ¿verdad? ¿Cuánto es diez por doce? Diez. 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 ¿Y ciento veinte en la mitad? Seisenta. Seisenta. Seisenta, ¿qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Vieron que ahí hay una dificultad. Le están dividiendo la base del triángulo en dos mitades, pero usted debe ser analítico y ver que la base es la suma de cinco más cinco. ¿Sí o no? Porque si usted solo me dice cinco por doce, usted solo me está calculando este triángulo y le faltaría calcular el otro triángulo. ¿De acuerdo? Mande. Mande. Ok, vamos con el tres y me ayuda Lidia en el tres. ¿Cuál sería la base, Lidia? ¿Cuál sería la altura? Te escucho, Lidia. Vamos, Lidia. ¿Cuál sería la base, Lidia? ¿Cuál sería la base, Lidia? ¿Profe, no es la misma multiplicación? No. Sería cinco por trece, profe. No. Porque base y altura. Es el número tres el que estamos haciendo, Daniel. Ah. El número dos ya lo hicimos, ya está ahí la respuesta. Pero vamos con el número tres. ¿Cuánto es de base, cuánto es de altura? Nueve por ocho. Ocho. No. Nueve por cuatro. Nueve por cuatro. ¿Por qué nueve por cuatro, Daniel? Ya que usted... Porque a la izquierda... Porque abajo, profe, dice que es ocho centímetros y a la izquierda está cuatro. O sea, que es la mitad. Ajá, le tengo que restar a ocho, le tengo que restar cuatro. A ocho, de todo esto, le tengo que restar estos cuatro que tiene aquí, que es la prolongación de la base. Entonces, ahí sí lo que dice Daniel. Cuatro por nueve, que es la altura que está marcando la prolongación, entre dos. ¿Cuatro por nueve? ¿Cuánto es cuatro por nueve? Treinta y seis. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería nueve por treinta y seis? O treinta y seis por nueve, como usted lo quiera. Treinta y cuatro, profe. Nueve por seis, treinta y seis, ¿verdad? Treinta y seis, pongo seis y llevo tres. Nueve por tres. Nueve por tres. Veintisiete. 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 ¿Y tres que llevo? Trescientos seis sería, ¿verdad? Ahora, trescientos seis la mitad. Pero, nueve por seis, no. Perdón, dije treinta y seis. Nueve por seis. Ando perdida ahora. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Gracias, Daniel. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Pongo cuatro y llevo cinco. Y llevo cinco. Y nueve por tres, veintisiete y cinco, treinta y dos. Ahí sí. Trescientos veinticuatro a la mitad. La mitad es el número. Ciento sesenta y dos, profe. Ciento sesenta y dos, ¿qué? Metros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados? Centímetros cuadrados. Muy bien. Ok. Estaríamos entonces terminando ese ejercicio. Ahora nos tenemos para copiarlos. Ok. Y vamos al ejercicio número cuatro de matemáticas. Ya, pues. ¿Tiene el cuadrito? Y yo he de eso, perdón. ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias. ¿Perdón? ¿Podemos hacer el triángulo? ¿El del último ejercicio? ¿Sí? Sí, sí puede. Gracias. Vaya, mi amor. Mande. ¿Puede bajar un poco? No, vamos a esperar que los demás ya estén trabajando para poder avanzar. Si ya terminaron, entonces ya quito la pantalla y voy avanzando al siguiente. No, profe. Ok, todavía faltan ideas. Ya, profe. Ok. Todavía no, profe. Ok. Ok, estoy aquí. No queréis, perdén. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos entonces al ejercicio número 4. Dice, ¿cuánta es la diferencia entre el área de las parejas de los siguientes triángulos? Entonces vamos a calcular el área de cada uno de los triángulos y después vamos a restar. Vamos a hacer una resta entre uno y otro, ¿verdad? Para saber cuál es la diferencia. Cuando me dicen cuál es la diferencia, estamos hablando de una resta. Entonces, calculemos primero el área del triángulo A. Vamos a ver, el triángulo A tiene de base ¿cuánto? No sé. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Me acaban de llamar de los libros. Entonces, tenemos el triángulo A, que sería cuánto de base? 8 cm. 8 cm. ¿Cuánto de altura? 6 cm. 6 cm. Y la fórmula me dice entre 2. ¿Cuánto es 6 por 8? 48 La mitad de 48 24, muy bien 24, ese es el A Ahora tengo que calcular el P El P dice ¿Qué es? ¿Cuánto de base? 4 centímetros 4, ¿por cuánto de altura chicos? Por 6 Entre 2 4 por 6 24 24 entre 2 12 12, y entonces dice ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Entonces aquí tengo que decir ¿Cuánto es la diferencia? A 24 le quito 12, ¿cuál es la diferencia? 12 Muy bien La diferencia entre el triángulo Entre el triángulo A Y el Ya voy subiendo chicos Porque ya no me queda espacio para escribir Ya no veo lo que voy escribiendo Permítanme chicos Profeo, borre la otra de arriba Sí mi amor, a eso voy Porque ya casi terminamos matemáticas Y vamos a Naturales Entonces La diferencia entre el triángulo A Y el triángulo B ¿Verdad? Y B Es de 12 centímetros cuadrados Arriba me falta escribir todavía las medidas Centímetros cuadrados Y el de abajo Centímetros cuadrados Ahí Ese sería para el ejercicio número 1 Y por aquí haríamos el ejercicio número 2 ¿Cuánto sería la base del triángulo C? Sería 6 centímetros 6 6 centímetros ¿Cuánto es la altura? 7 7 Entre 2 6 por 7 6 por 7 42 42 ¿Y la mitad de 42, Elías? 21 21 21 centímetros cuadrados Ay, perdón Cuadrado Muy bien Ahora Tengo el triángulo D ¿Cuál es la base del triángulo D, Jamie? 3 3 ¿Por cuánto de altura, Jamie? Por 7 centímetros Por 7 Entre 2 3 Por 7 21 ¿Y la mitad de 21? 14 ¿Cuánto? 14 No La mitad de 21 No tiene mitad 21 porque es un número de impacto Y tiene mitad de 20, 10 Y mitad de 1, 0.5 Entonces, ¿cuánto sería? 10.5 10.5 la mitad ¿Cómo otra? Mami, aquí por qué es uno Entonces Quiere decir Si hacemos un análisis Si hacemos un análisis ya general de todo Que el área De cada uno de los triángulos Es 1 en 2 Te dije 10.5 Es 10.5 centímetros cuadrados Si hacemos un análisis Si hacemos un análisis general La diferencia siempre va a ser el triángulo más pequeño ¿Sí o no? 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 10.5 centímetros cuadrados Miren Si ustedes se fijan El triángulo C mide 21 El área Y el triángulo D El área es 10.5 Y la diferencia entre ellos es 10.5 Y me voy al otro El área del A es 24 Y el área del B es 12 Y la diferencia es 12 centímetros Siempre la mitad Ajá, siempre la mitad O sea, que es el área pequeña El triángulo pequeño No siempre se da en el caso Pero en estas comparaciones ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque miren, ¿ve? Vamos a hacer un análisis Y quiero que todo el mundo me ponga atención Aquí a la pantalla El triángulo A Tiene de base 8 Y el triángulo B Tiene de base 4 ¿Me está dando qué? La mitad de 8 ¿Verdad? El triángulo C Tiene de base 6 Y el triángulo D Tiene de base 3 ¿Qué es 3? 3 es la mitad de 6 ¿Verdad? Entonces por eso es que se da Esa Esa situación Con estos dos triángulos Con esos cuatro triángulos Porque son la mitad de cada uno Ahora vamos al último ejercicio El último ejercicio del día de hoy Dice Que encuentre la altura De El triángulo Cuyo Cuya área Es 45 centímetros Cuadrados Y su base es 9 centímetros Entonces ahí lo tenemos Voy a encontrar la altura Que era uno de los ejercicios del día De ayer Y aquí está En lo que quiero que preste atención José Me dice Que el área total Aquí ya me están dando el área Que es 45 ¿Se acuerdan que había que hacer? Sacarle la mitad La mitad de 45 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 45? 22 22.5 22.5 22.5 Esa es la mitad Ya ahí queda en centímetros Cuadrado ¿Verdad? Porque todavía no he dividido entre 9 En el sueño, Andrea No, perdón No es entre Es por Porque estamos sacando el área Por Perdón Por Entonces no es aquí 22.5 Perdón ¿Cuánto sería? Estaba haciéndolo al revés Estaba volviendo a sacar la mitad ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería 45 por 2? 90 Decirle 90 90 Dos veces 45 Es 90 Ahora 90 ¿Qué es lo que ya tengo? De esa De todo eso Sería 90 Entre 9 ¿Cuál sería? ¿Qué número multiplicado por 9 me da 90? 10 10 Digo 10 por 9 90 Y como ambos Son centímetros Aquí serían centímetros cuadrados Y aquí serían solamente centímetros Esta Como es 1 y 1 Y aquí son 2 Me cancela 1 de los cuadrados Y quedaría solamente centímetros 10 centímetros Esa sería la altura De este De este triángulo Buscando altura ¿Verdad? ¿Queda un poco más claro José? ¿Y los demás? Por si tenían alguna dificultad ¿Y proceso? Primero El área La multiplico por 2 Porque acuérdense que el proceso aquí Es dividirlo entre 2 Así es Yo hago lo contrario ¿Verdad? En vez de dividirlo Lo multiplico por 2 Y ya tengo Las dos medidas ¿Verdad? Y entonces Me están dando la base Y al darme la base Yo la tengo que dividir Porque el proceso aquí Voy haciendo el proceso al revés Aquí lo multipliqué Para tener el área Entonces aquí lo tengo que Dividir para obtener La altura ¿De acuerdo? Sí, profe En los ejercicios de ayer Demontró la altura Estaban las mismas respuestas ahí Bueno Tendríamos entonces Es el último ejercicio De matemáticas E iríamos A Ciencias naturales Estaban las mismas Estaban las mismas De matemáticas Gracias por ver el video.